Estamos en la Universidad de Campbell, Lillington, North Carolina. ¿Cuántas consagraciones necesitamos hoy en día? Y vamos a presentar estas almas en los brazos del Señor para que nos utilicen, para que ellos sean de consagración durante el resto de sus vidas. Padre mío, ante tus ángeles, en la presencia de Dios, Señor, tenemos frente a ti un grupo de hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a la exposición del Evangelio a través de las palabras. Ellos vienen con corazones dispuestos, Señor, para que tú los utilices. Vivimos en un mundo difícil y sencillo complicado. Necesitamos a los reos y pedimos al Señor de la 10 que mande a los reos. Gracias que damos por ellos, porque tú nos has separado, nos has santificado y nos estás consagrando para que sean de útil herramientas en tus santas y divinas manos. ¡Gracias! 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 que me levantó nombre que me restauro y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres les respondieron y dan de abrazos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres a continuación la entrega de insignia a los estudiantes de Campbell University que me levantó vamos a tomar unos ricos alimentos vean que belleza esta es la universidad de Campbell University vean que precioso nuestro día de comisión estamos en la clase número 4 ya y ahorita acabamos de escuchar el sonido de las campanas así que vamos a ir a comer y ya saben amigos están invitados para los que viven para la área de Norte Carolina en Lillington les recomiendo estas clases están muy 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 bonitas es un curso un semestre completo con nueve clases que se puede tomar y pues acá los precios son muy razonables si viene en pareja le pueden dar descuento gracias por haber llegado al final del video en esta celebración de 21 aniversario de Campbell University también un día de comisión espero que te haya gustado y ya sabes no olvides suscribirte al canal dejarlos un like y coméntanos qué te parece esta celebración también te invitamos a que seas parte de esta escuela también para el próximo semestre y los futuros cursos que vienen en camino ya sabes no olvides compartir dejarlos un like y nos vemos hasta la próxima bendiciones y nos vemos